Cha-cha, happy birthday to my mom, happy birthday to you. Cha-cha-cha. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. No llores, ma, no llores. No llores, no llores. Contesta, mamá, feliz. Porque esta va a ir en Facebook, así que no llores. Espérate, wait, 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 wait. Oh, yo me voy a poner, mira. Oh, yo sé que tú vas a salir, eh. No, que es mi madre, me la vas a poner en Facebook. Mis admiradores. A ver, ahora sí ya. Todos, todos podemos seguir para la foto. One, two, and three. Vámonos, vamos a ver, sí ya. Uno más. ¡Bien! 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 ¡아í! Ay, andale a alguien. No, 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 no. Míralo. Ey, Dero Julio. Eso fue Dero Julio. Abraza a la mejor y está a la que no haya. Abraza a mí. Ay, antisocial. Chiquita, mira. Chiquita, mira. Chiquita, mira. Chiquita, dale, mija. ¿Qué pasa? Puede poner una palabra, mija. Tame un taruga. A ver, polivia. Con los chiquillos. Todo el mundo dice que la casa es malo. ¡No se puede hacer el globo de Ruth! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy a ti! ¡I want a Facebook! ¡Sí!